hola chicas y chicos cómo están espero que se encuentren muy bien aquí saludándolos de su parte de mi parte de su amigo divo neos ahí si me entendieron no sé si me explique pero en fin bueno pues aquí como les dije anteriormente vamos a estar subiendo un diseño por día y aquí vamos a estar trabajando este diseño espero que les guste espero que lo lleven a cabo y si lo lleven a cabo pues me lo compartan por instagram ya saben que están en la descripción del vídeo estarán mis redes sociales por si me gustan ir a apoyar por aquel lado con un like a las fotos son corazoncito como ustedes gusten vamos a estar trabajando lo que son los acrílicos de madame glam y vamos a estar trabajando en este tono en esta tonalidad que es un tono como moradito un lila así muy bonito y el color nude ahorita más adelante lo van a estar viendo son los dos acrílicos son de la marca de madame glam y también les voy a estar mostrando lo que es el número del pincel y la marca del pincel porque me han estado preguntando bueno en el diseño anterior en el vídeo me estuvieron preguntando qué 6 uso de pincel y yo siempre se los digo pero ahorita se los puse en cámara para que pues se pongan loba se pongan listas y lo puedan ver como pudieron no pueden apreciar estamos trabajando un número 4 de 4 4 y medio por ahí en una cuadrada estos tips son tips estiletos pero yo los corte para que dieran la forma cuadradita aquí vamos a estar aplicando este color morado como pueden observar en la parte de peralte vamos a difuminar estas perlas son húmedas porque aquí vamos a estar haciendo un tipo de marmoleado con el tono nude vamos a estar marmoleando con una perla súper húmeda y solamente la vamos a desvanecer así en la mitad donde pusimos el color morado y sobre ella vamos a aplicar un poquito más de morado para que se mezclen entre los dos y así se puede hacer el marmoleado un poquito mejor vamos a aplicar una perla más adelante donde es el área de cutícula recuerden siempre presionar con punta acomodar y después difuminar con cuerpo de pincel para que no se suban área de cutícula recuerden que si se suben área de cutícula solamente hay que limpiar como en este caso yo toqué poquita limpie el exceso recuerden que deben de limpiarlo antes de que seque chicas para que se les haga mucho más fácil y tengan y no tengan el problema de levantamiento ya que si ustedes dejan el acrílico tocando piel va a surgir el levantamiento sí o sí aquí ya solamente voy a acomodar el acrílico no lo estoy difuminando ni barriendo porque después pierde la forma de lo que es el marmoleado vamos a aplicar una perlita más del acrílico morado en la zona donde pusimos el color nude creo no me acuerdo muy bien creo que no lo aplicamos así quedó ya aquí en la uña del dedo medio vamos a estar aplicando por completo la uña de color del color o del tono nude lo vamos a estar aplicando de área de cutícula hacia área de punta y aquí como ustedes pueden ver me regresé al dedo del al dedo a la uña del dedo anular para presionar un poquito más el área de cutícula aquí vamos a presionar de igual manera chicas área de cutícula con punta de pincel la punta del pincel la vamos a utilizar solamente para hacer para sellar el área de cutícula después con el cuerpo del pincel vamos a difuminar ustedes pueden apreciar cómo queda lo que es el área de cutícula y cómo deforme pero ya solamente si le das una limpiadita vamos a dejar redondito solamente esa área y con la limada vamos a perfeccionar en este caso les quiero decir que estoy utilizando una punta que me acabo de comprar el día de ayer que es la 5 en 1 la verdad me gustó la punta aunque más adelantito pueden observar ustedes en el dedo meñique me di un llegue por no tener cuidado por no tener pues tanta práctica o sea tengo práctica con el drill pero pues recuerden que yo dejé de hacer vídeos dejé de hacer diseños en mis uñas entonces pues uno pierde también lo que es la costumbre y pues ahorita le di muy lobo pero me corté no me corté sino solamente me di un lleguecillo así level device aquí en la uña del dedo índice vamos a estar aplicando de nueva cuenta lo que es el color morado el color lilita este desde área de cutícula hacia área de punta estos colores de madame glam chicas si ustedes los aplican con perlas húmedas se trabajan mejor que si lo aplican con perlas un poquito menos húmedas porque este necesitan como que corra como que el acrílico corra si ustedes agarran si agarran muy poca humedad en el pincel van a batallar en difuminarlos entonces yo les aconsejo que si ustedes trabajan este tipo de acrílicos agarren un poquito más húmedas las perlas para que les corra mucho mejor y el color les quede muy cubridor después de esto vamos a pasar a encapsular bueno aquí les muestro lo que es el color lila desde la marca madame glam como les había dicho anteriormente y este es el color nude aquí a continuación yo les voy a mostrar lo que es el número del pincel y la marca es número 12 de la marca believe es un conlisky 100% y pues ahí está el dato chicas después de esto vamos a pasar a encapsular como pueden observar yo siempre empiezo de área de peralte y termino con una perla en área de cutícula yo por lo regular por lo regular pongo la perla del área de peralte grandecita para terminar ya encapsulando lo que es la punta bien para no poner otra perla en punta solamente encapsulo de dos perlas para no dejar mucho grosor en lo que es la uña yo solamente utilizo el acrílico cristalino lo que como le puedo decir la cantidad casi exacta para no limar tanto y para que no se me engruecen las uñas vamos a poner esta perla en el área de cutícula aquí en el área de cutícula ustedes pueden ver que yo dejé un poquito más levantado lo que es esa zona sello de igual manera con punta pero no difuminó muy bien lo que es el acrílico esto yo lo aprendí a lo largo de los años ya en la experiencia que tengo aquí en el mundo de las uñas que no debo de dejar muy 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 delgada lo que es lo que es el acrílico transparente en área de cutícula porque el momento de nosotros limar y más si limas con drill te vas a llevar el color vas a dejar esas uñas este mordidas o sea le vas a quitar color en esas zonas y se va a ver media chistosa también si ustedes pueden observar aquí pusimos la perla en el área de peralte pero a la vez estuvimos con la humedad que tenía el pincel con la humedad que le quedó de la perla estuvimos este humedeciendo lo que es la punta y el área de cutícula para el momento que yo encapsule las zonas no queden puntos blancos o no queden esas burbujitas en esos tipos de tonos vamos a aplicar la perla en el área de cutícula y de igual manera vamos a difuminar pero si ustedes pueden ver yo casi no toco la perla de área de cutícula solamente la presiono para que se lleve bien pero después difumino nada más vamos a difuminar muy bien laterales hay que presionar perfectamente para evitar que se nos ponga ancha la uña o que se nos engruese un poquito de más y presionamos en zona de punta para que quede lo que es la cuadradito aquí a continuación yo alime y pulí la verdad este con la punta de 5 en 1 que son los 5 pasos en 1 no sé realmente a qué se deba lo que es el nombre si es porque deja como medio pulidito pero este pues en fin así dice 5 en 1 yo alime y pulí y después o sea limé con la lima con la punta esa que les digo que les comento y después le di una ligera pulida para quitar cualquier tipo de rayadura y este asegurarme de que no me quedaran positos o huequitos o subiditas o borditos como ustedes le quieran decir aquí vamos a estar aplicando una serie de cristales en esta ocasión les estuve mostrando solamente un lateral de lo que es la uña donde pegué cristales y después les voy a estar mostrando lo que son las otras 3 uñas más que las decoré con un poquito más de cristalería ahora si le quise poner un poquito más de decoración porque pues ustedes saben que el video de ayer en el diseño las hice súper sencillitas solamente para empezar a subir videos para agarrar como que el hilo hice ese diseño pero lo hice muy sencillo solamente pues ustedes pudieron ver el video si no lo has visto te aconsejo que pases a mi canal a verlo son uñas sencillas chicas yo siempre les digo yo trabajo mucho el diseño de salón yo no trabajo mucho lo que es un diseño muy elaborado porque la verdad es raro que te pidan algo tan elaborado casi siempre las clientas vienen y te piden un solo tono a lo mucho te piden dos tonos o a lo mejor tres por un marmoleo que ellas quieran pero no te piden tercera dimensión no te piden muchas veces no te piden ni cristales ellas solamente se llevan las uñas así lisas y pues ya entonces aquí ustedes pueden observar que estamos pegando cristales en las últimas tres uñas en la del meñique nomás pusimos un cristal del número 5 el área de cutícula y aquí en esta uña del dedo anular estuvimos aplicando uno del número 6 y del número 5 a cada uno del número 5 a cada lado ahí disculpen mis dedos si los ven que están medio chistosos pero pues ustedes saben que pues es el polvo de lo que es la limada y todo eso te quedan como resecas las uñas las uñas te quedan como resecos los dedos cuando te echas este sanitizante y todo eso así demás entonces chicas pues bueno aquí estamos aplicando los últimos cristalitos y después de esto nos vamos a pasar a aplicar el top gel el top gel que yo utilizo es el de elegance neos entonces ese gel lo compro aquí en lo que es mi ciudad natal si ustedes quieren un brillo parecido al que yo aplico en mis uñas si les gusta pueden comprar el de Mia Secret que es casi el mismo el mismo efecto la verdad está muy padre es un gel grueso no es delgado no se te escurre no batallas al momento de meterlo a la lámpara que tengas que estar limpiando antes de meterlo a la lámpara porque no se escurre está grueso pero a la vez deja un brillo muy bonito y bueno aquí ya solamente estamos aplicando lo que es el gel y más adelante te les voy a enseñar el resultado espero que les guste chicas espero que me apoyen con un like si les gustó el diseño que lo compartan que dejen su comentario que tal les pareció si se las pondrían o no se las pondrían que quieren de diseño que tonalidades quieren para yo este tener ideas y poderles compartir un diseñito así con los tonos que ustedes gusten déjenmelo en la cajita de comentarios y yo con mucho gusto les estaré subiendo un video por día de cada tono que ustedes me estén pidiendo este es el resultado final disculpen el área de cutícula porque pues lo traigo como media resequita recuerden que ya tenía hace tiempo que no subía videos entonces pues disculpen el área de cutícula cuando me pase el tiempo se me van a ver mucho mejor porque pues voy a estar trabajando más seguido en mis dedos este es el resultado como les dije final espero que les haya gustado me gustó bastante a mí espero que también haya sido el agrado de ustedes que lo compartan si lo recrean recuerden compartidmelo por instagram en las fotitos y yo con mucho gusto les estaré dando mi opinión más adelante les dejo una fotito y pues es todo de mi parte me despido soy su amigo Divo Neos y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar Chayito Valdez 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 Chayito Valdez